Muy buenas amigos y amigas de Victory Endurance, hoy estamos hoy aquí en el segundo capítulo de estas charlas divulgativas que estamos haciendo en torno al deporte y hoy vamos a hablar de algo tan importante como es los valores en la vida de un deportista y cómo repercuten en la sociedad y para eso hemos traído a dos invitados que son excepcionales y que seguro nos van a brindar una opinión muy interesante así que voy a dejar que se presenten ellos porque al final es como mejor vamos a conocerles si quieres empieza tú Diego ya que es tu primera vez aquí con nosotros Bueno pues muchas gracias Alejandro, nada soy Diego Mentrida, hago triatlón desde hace 6-7 años estoy estudiando todavía un doble grado de fisioterapia y ciencias del deporte y bueno aparte por así decirlo la mayoría de la gente pues me conoce el año pasado cuando salió, se hizo viral aquel vídeo en el que en una carrera pues un rival se equivocó y le cedió el puesto y la verdad que bueno tuvo mucha trascendencia y pues espero poder aportar un poco sobre este tema que vamos a hablar de valores del deporte Os vamos a dejar además ahora en este clip pues ese momento en el que Diego tiene ese gesto con ese competidor para que los que todavía no lo conocieseis pues sepáis un poquito de lo que estamos hablando Bueno y en tu caso Alberto, cuéntanos Bueno yo ya son varias las ocasiones que he podido intervenir con Victory Endurance en coloquios sobre deporte especialmente este tema de los valores educativos y de las gestas como la que protagonizó Diego pues creo que tienen un valor añadido, creo que es lo que verdaderamente importa de la práctica deportiva es el respeto y el juego limpio y la admiración hacia el resto de participantes y bueno pues soy docente, comparto con Diego la formación académica de profesor especializado en actividad física y el deporte y bueno la gente que me conoce sabe que vivo las costas con mucha pasión y que todo lo baso en lo más importante que es la salud pero no solamente el aspecto de la salud física que todo el mundo entiende que es importante tener una buena salud física sino también la salud psíquica y emocional y ahí el deporte como hablaremos a lo largo de la charla de hoy ahí el deporte tiene muchísimo que aportar, esos valores de los cuales vamos a hablar hoy que inciden positivamente en el concepto integral de salud de las personas y no solamente de los niños y de los jóvenes Eso es, bueno pues como veis pues tenemos a dos deportistas de pura cepa que los dos pues bien sea por el contacto con los propios competidores o en el caso de sus alumnos como es el caso de Alberto pues tienen contacto con muchas personas y vamos a hablar de cuáles son esos valores del deporte porque queda muy abstracto este concepto de los valores entonces vamos a tratar de aterrizar un poquito cuáles son realmente los valores del deporte os quería proponer un juego que es simplemente que penséis ahora después lo comentamos entre los tres cuáles son los tres valores, vamos a decir solo tres por no extender mucho la lista a ver si coincidimos entre nosotros de cuáles son los tres valores realmente del deporte os dejo un poquito para que lo penséis y ahora después si queréis pues comentamos nuestra respuesta mientras tanto Alberto en tu caso con tus alumnos cuéntame, ¿cómo haces para además de enseñarle esos contenidos técnicos el transmitir esa parte más abstracta o volátil que son los valores que acompañan al deporte? Pues bueno yo creo que la mejor manera de transmitir y de enseñar es con el propio ejemplo esto aplicable a todos los ámbitos de la educación es fácilmente entendible si un especialista en nutrición tiene que hacernos ver la importancia de comer saludable es a través de su ejemplo, yo digo a mis alumnos el que a un monitor le vean comer fruta es el mejor ejemplo que hay para que el niño, el joven, el adulto que esté a tu cargo esté concienciado porque te ve a ti como una persona referente en este caso el entrenador y ve con un hábito saludable como es comer una pieza de fruta Un momento, ¿crees que esto es exclusivo? es decir, y te invito a Diego a que nos des también tu opinión tú por ejemplo, un entrenador que no está en forma el hecho de no estar en forma le convierte en un mal entrenador ¿tú qué crees Diego? Yo no creo que sea que le convierte en un mal entrenador sino como decía Alberto que al final sobre todo cuando somos niños aprendemos mucho por la imitación y nos marca lo que hace el resto entonces si tú tienes a un referente que puede ser tu profesor o puede ser tu entrenador y tú le ves que hace una serie de actitudes como por ejemplo comer sano o hacer actividad física tú lo vas a intentar imitar porque es tu referente entonces a lo mejor luego hay otros contextos que yo en mi caso por ejemplo, si estoy por ejemplo en alto rendimiento y mi entrenador está enfocado en entrenar galetas de alto rendimiento el hecho de que él no sea deportista no le exime de ser un bueno o mal entrenador pero sí que es verdad que yo creo sobre todo más aún con niños es muy importante que los referentes hagan lo que están intentando que los niños aprendan Sí, sí, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo Alejandro que quizás realmente no es lo importante lo en forma o lo poco en forma que esté en este caso el entrenador sino sus actitudes y sus gestos y la forma en la cual lo vive yo sí que creo que si de lo que se trata es de instaurar un hábito saludable es muy importante que la gente que estamos formando a monitores formando a niños educando demos un buen ejemplo entonces claro si se trata de instaurar un hábito de ejercicio físico creo que los que primero tenemos que tener instaurado el hábito y tener de forma saludable somos los propios profesores en este caso esto es aplicable a todas las materias no solamente en la educación física pero luego con respecto al enseñar con el ejemplo me refería y un poco ya centrándonos en el tema que nos ocupa hoy es muy importante lo del respeto la educación la no violencia la empatía el valorar a las demás personas que son me estás mirando más de tres acuérdate que luego te voy a preguntar por tres sí, sí te voy a decir tres que para mí que para mí son importantes seguro que en alguno coincido con Diego porque es fácil es fácil coincidir hay una frase de Kilian Jornet uno de los grandes deportistas a nivel mundial que dice que se idolatra en exceso a los grandes deportistas profesionales él es el mejor en su ámbito y que nadie es más que nadie entonces ahí hay una frase que a mí me encanta es que nadie es más que nadie por un rendimiento por un resultado los que hemos competido a cierto nivel sabemos que puedes estar puedes ser el primero en una carrera pero no es lo importante lo importante es el proceso y creo que lo importante es el respeto a los demás adversarios con trincantes competidores compañeros compañeros de afición es muy importante creo que todos tenemos en mente deportistas que son referentes en tolerancia y en respeto hacia los demás y creo que eso es un valor añadido que les hace ser mejores deportistas por encima por encima de los deportistas que puedan tener grandísimas cualidades que no tienen esas dotes de valores de los cuales vamos a hablar hoy y para mí un deportista se hace grande con gestos como el que pudimos ver en la figura de Diego después vamos a comentar varios ejemplos que bueno pues que aprovechando que los dos además sois fanáticos del ciclismo y demás pues si queréis comentaremos también un poquito lo que pasó en la última vuelta a España con todo el conflicto que hubo en las últimas etapas y demás y yo creo que ejemplifican muy bien pues cómo puede surgir la controversia a la hora de chocar en tus valores una persona con otra incluso cuando es tu compañero de equipo pero antes de meternos un poquito en el barro en el deudazal cuéntanos un poquito Diego ¿cuáles son los tres valores que representan el deporte para ti? Bueno yo el primero diría desde luego el compañerismo porque yo creo que el compañerismo pues implica todo lo que debe suponer el deporte que es diversión es como ha dicho antes Alberto pues no violencia al final intentar simplificar todo a a intentar divertirte y que no más allá de eso el resultado secundario luego también diría que es muy importante la integridad porque bueno al final cuando tú eres íntegro y contigo mismo es cuando luego lo vas a hacer con el resto de personas entonces sin ello no es posible y también podría decir el respeto que va muy ligado al anterior pero yo creo que también es fundamental para poder hacer deporte y disfrutarlo todos Fíjate me llama mucho la atención y antes de preguntarte a ti Alberto quiero que comentemos esto porque ¿cómo trasladamos ese primer valor que has dicho que es el compañerismo en deportes individuales como puedes decir por ejemplo pues eso cuando corres un triatlón y al final estás tú solo ese compañerismo va referido ¿de qué manera? claro es compañerismo pero no compañerismo significa solo ser bueno con tu compañero equipo y no con tu rival al final yo cuando compito valoro igual todo lo que he hecho yo y sé que si alguien va delante mío es porque ha trabajado lo mismo o más que yo si no no estaría ahí adelante pero al final cada uno sabe lo que cuesta entrenar y todo el sacrificio que hacemos y yo valoro igualmente mi trabajo que el de un rival aunque me gane y yo sé que si mi rival me ha ganado porque se lo merece pues en ningún momento voy a agradecer voy a darle la enhorabuena y en ningún momento aunque no sea mi compañero y sea mi rival hay nada que pueda interferir en eso en tu caso Alberto ¿cuáles son esos tres? bueno pues yo sabía que íbamos a coincidir sobre todo mira en el del respeto pues coincidimos el deporte sí que bien practicado hablaremos luego de la buena praxis y lo que es los valores y que es eso de los principios que nos rigen nuestras conductas si te inculcan el respeto hacia el ya no adversario como dice Diego hacia el compañero independientemente de que sea un deporte individual los participantes son compañeros de afición o sea están haciendo en este caso el triatrón o el ciclismo o la natación o el artismo lo están haciendo igual que tú luego somos compañeros de afición compartimos una afición en común sin ellos sin ellos no sería posible la competitividad el hecho de que haya una competición requiere que haya participantes porque si no estaríamos solos entonces la individualidad aunque es un deporte individual que lo realizamos de forma personal sí que sí que es necesario ese compañerismo del cual habla Diego luego a mí sí que me parece importante tanto el sacrificio como el compromiso estoy completamente contigo y además es que lo he echado mucho de menos en la respuesta de Diego porque Diego lo ha enfocado mucho al fair play y yo decía jo estoy de acuerdo pero como que me falta algo y ahora justo lo estás rematando Alejandro hay muchos valores hay muchos valores que entre ellos son sinónimos porque cuando uno hace ejercicio físico y tiene una finalidad deportiva sea competitiva o no se exige uno a sí mismo o quiere ser un poco mejor y tratar de mejorar tanto sus actuaciones como intentar ganar al adversario en el caso de una competición existe un compromiso y un sacrificio sin el cual se va a mejorar o sea el propio síndrome general de adaptación en el hecho de que vamos a mejorar nuestras cualidades físicas psíquicas y emocionales conlleva un salir de la zona de confort un apaga la tele y pasa la acción esto lo hablo yo muchas veces en foros donde la gente les cuesta entender lo que es que te cueste un esfuerzo y eso es un sacrificio porque el ser humano nos guiamos por la ley del mínimo esfuerzo como los leones y solamente nos movemos cuando necesitamos comer entonces hay que romper esa ley del mínimo esfuerzo y esforzarnos y sacrificarnos pero esto tiene una gran cantidad de beneficios esos valores que nos van a fortalecer nuestras actuaciones en la vida y bueno decir que comparto con él el respeto esto es muy importante bajo el comentario de nadie es más que nadie y nadie es más ni mucho menos por llegar primero está el respeto el respeto a todos los participantes desde el primero al último se someten al mismo esfuerzo todos hacen la misma distancia en este caso las mismas tres disciplinas en el caso del triatlón da igual esto es extrapolable a cualquier deporte y cada uno ha requerido un esfuerzo cada uno tiene bajo el principio de individualidad unas condiciones físicas un ámbito familiar una posible dedicación horaria todos son merecedores de una admiración entonces el respeto el respeto hacia las normas que también es importante y que me gustaría hablar hoy el respeto a las normas eso del fail play el no hacer trampas que es muy importante ese valor el respeto y el respeto a los demás capacidad de empatía ponerse en el lugar del otro del que no ha ganado ponerse en el lugar del que se equivocó en el caso de Diego el que se equivoca ¿qué le pasa al que se equivoca? ¿es peor que tú porque ha tenido un pequeño desconcierto en los últimos metros de la meta? pues ni mucho menos ¿no? o aquella persona que ha preparado con mucho esfuerzo una prueba y el día de la prueba le sale mal ¿no? hay que ponerse en el lugar del último del último clasificado el que quiere que las personas estén en meta y no les des las espaldas y el que quiere también recibir un aplauso hay que ponerse en ese lugar porque el primero va a recibir aplausos seguro y todos los medios de comunicación van a estar con él pero el último también necesita ese respeto y esto es muy importante yo si me permitís compartir de forma muy resumida mi opinión al respecto para mí los valores del deporte son un tabure de tres patas que se apoyan sobre la misma base la misma base es el compromiso y las tres patas son hacia los demás hacia el deporte y hacia uno mismo entendido hacia uno mismo como esa pasión ambición dedicación capacidad de esfuerzo superación de uno mismo el batir sus marcas el sentirse mejor hacia el deporte respetando como bien decís pues el tema de las normas el espíritu del deporte la finalidad y hacia los demás por supuesto hacia tus propios compañeros de equipo en caso de que sea un deporte de equipo o hacia tus rivales sea el deporte que sea entonces coincidimos coincidimos yo creo que más o menos la esencia o el aura de lo que hemos expresado es un poquito parecido y si me gustaría comentar Alberto porque creo que tú en el año 2004 que fue el año europeo en el cual se dio mucha importancia el tema de los valores en el deporte y demás creo que escribiste un artículo muy interesante y que recibiste reconocimiento por ello entonces me gustaría que nos hablases un poquito de ese reconocimiento más que el reconocimiento bueno era el 2004 año europeo de la educación a través de los valores educativos a través del deporte y bueno yo como profesional del deporte y como deportista entrenador y padre en esos momentos el hecho de que también entrenaba gente me vi un poco en la obligación de dar a conocer mi punto de vista al respecto ¿no? al respecto de qué de qué es lo positivo que nos puede aportar el deporte que es mucho es mucho en la formación y no solamente de los niños y de los jóvenes sino de los adultos en general y es un poco lo que has dicho tú ¿no? el hecho del sacrificio que se necesita para llegar a obtener un objetivo ¿no? a lograr algo esto esto desde el 2004 ahora ha ido digamos así empobreciéndose con yo lo veo ¿no? en nuestros jóvenes en ¿tú también coincides Diego? ¿también crees que se ha ido perdiendo un poquito esa esencia o discrepas? bueno yo tanta experiencia no tengo porque en esos años en 2004 era muy pequeño pero sí que es verdad que al menos yo creo que con la televisión con todo esto al final se va simplificando mucho todo y solo se daba imagen y solo se da foco al ganador entonces parece que si no ganas no importa para nada y que y que no sirves y yo creo que eso es verdad que en los últimos años la tendencia va mucho hacia ese extremo de que solo se da importancia al que gana y yo creo que eso es bastante negativo para el deporte en general sí 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 y realmente tienes razón pero yo también me quería me quería referir un poco a lo que es el logro inmediato Diego yo lo veo lo veo por mis alumnos y ya son chavales de 20 años pero lo veo especialmente en edades más más bajas también lo veo en adultos el hecho de las redes sociales parece que nos llevan al logro inmediato al like inmediato al querer aparentar cuando realmente cualquier objetivo en la vida requiere un sacrificio requiere y tú sabes muy bien en nuestro deporte que si quieres lograr tener un rendimiento son muchas horas de dedicación muchas horas de sacrificio a nadie le regalan nada y y pienso que esto es un valor que el deporte transmite desde el principio si tú quieres mejorar una pregunta perdona que te corte pero me parece interesante que lo comentemos entre los tres y es el tema de has comentado de que el deporte te da una transferencia a la vida diaria o te enseña a afrontar los problemas y los obstáculos de una determinada manera ¿pensáis que es la vida la que nos enseña a ser deportistas o es el deporte el que nos enseña a afrontar la vida? es la pescadilla que se muerde la cocoda ¿qué pensáis vosotros? pues mira hay una frase muy buena que yo la abordo en el artículo que dice que el carácter moldeado con el esfuerzo y la dedicación suponen una ventaja en la carrera de la vida o sea para un deportista un niño que empieza en un deporte y le dedica años de su vida y pasa por unas etapas y mejora mejora no solamente como deportista sino como persona pero todo eso que ha vivenciado durante y basado basado en el esfuerzo la dedicación el respeto la empatía los valores ¿no? todo eso que hemos estado hablando ya estos minutos previos esto va a ser una ventaja en la carrera de la vida ¿qué quiero decir con esto? y esto me pasa a mí como muchos alumnos míos que son deportistas llegan a una etapa ya de adultos y entonces están viendo que quieren sacarse una carrera que quieren opositar a las fuerzas de seguridad del estado o quieren sacar un puesto en una empresa ¿no? entonces tienes tienes un objetivo que cumplir y ahí el tesón la dedicación el prepararse un temario el esforzarse por conseguir algo es tienen una ventaja aquellas personas que tienen instaurados esos valores educativos del deporte sin lugar a dudas ¿cuál ha sido la última vez Diego en la que estos valores del deporte te han ayudado fuera del deporte en tu vida diaria en tu vida como persona al margen del Diego Deportista? bueno yo creo que eso o sea te ayudan en muchos aspectos de la vida que aunque no te des cuenta tú lo estás aplicando cosas que has aprendido con el deporte y las estás aplicando de manera inconsciente es decir el deporte te da te ayuda a organizarte te ayuda a sacar rentabilidad al tiempo a todo ese tipo de cosas que tú las necesitas en el día a día y a lo mejor no lo valoras pero es verdad que el deporte si lo has practicado desde pequeño al final te has acostumbrado a ese tipo de costumbres que es lo que lo que te hace ser como eres vamos yo en mi caso yo creo que me ha ayudado en ser como soy ahora mismo en todo lo que hago día a día está todo influenciado por el deporte claro que sí muy bien Diego es que comparto comparto totalmente sus palabras estaba de cada palabra que iba diciendo Diego es que es así la influencia es que Diego siendo deportista él tiene una forma de ser esculpida esculpida a través de esos años de práctica es en mi caso que claro yo adulto de mediana edad podemos determinarlo una persona en el camino de los 52 años aplicando la pregunta bueno si intento ser joven de espíritu si 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 así es Alejandro ya lo sabes que no paro es en que me ayuda en el día a día en el día a día en esa comprensión sensata de de qué qué voy a ser capaz de hacer y qué limitaciones tengo esto es muy importante pero muy importante es el deporte te hace poner los pies en el suelo las redes sociales y la inmediatez y el si quieres puedes esto es un enfoque totalmente erróneo es el esfuerzo físico diario el enfrentarse a un reto el valorar si eres capaz o no porque no todos somos capaces de lograr determinados objetivos eso de que si quieres puedes eso eso es utópico ¿no? hay cosas en la vida se habla ahora mucho porque está esa corriente de no si te lo propones eres capaz de lo que sea vosotros pensáis que esto es verdad tú ya me has dicho que no Alberto tú Diego ¿qué piensas? ¿realmente uno es capaz de lograr todo lo que se proponga? ¿o es un poco un cuento de flores que depende mucho? yo creo que esa frase también al menos yo la enfoco mucho a la perspectiva de la mentalidad es decir si tú tienes confianza en ti mismo no es que vayas a conseguir lo que quieras pero vas a tener muchas más opciones que si haces lo mismo sin confiar en ti mismo yo creo que la confianza y la autoestima son algo fundamental para intentar conseguir tus objetivos ahora bien llevarlo al extremo de puedes conseguir todo lo que te propongas pues yo creo es un poco idealizarlo pero bueno que depende del contexto no lo veo mal pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con ese tipo de frases es que los chavales jóvenes que no tienen esa capacidad de razonar un poquito pues yo creo que muchas veces llegan a frustración unos niveles de frustración muy grandes porque se generan unas expectativas que luego no son capaces de cumplir entonces se cabrean consigo mismos se cabrean con el mundo se cabrean con sus padres con sus entrenadores sus compañeros de equipo claro eso es sobre todo relacionado con lo que decía Alberto al final yo creo que todo ese tipo de cosas muchas veces no tenemos a lo mejor en mi caso también me pasa a lo mejor no tenemos la suficiente paciencia y queremos intentar nos ponemos con un objetivo y si en un periodo breve de tiempo vemos que no estamos mejorando que no lo estamos consiguiendo pues te frustras muy rápido y no tienes esa mentalidad para seguir intentándolo y yo creo que eso cada vez pasa más como lo que decía Alberto con las redes sociales y vemos que todo se puede conseguir pues no tenemos esa fortaleza para seguir intentándolo un poco más y a la primera de cambio hay muchas veces que dejas ese objetivo sí yo sí que creo que la práctica sistemática de cualquier deporte ayuda a uno mismo a conocerse y eso creo que Alejandro lo has dicho tú antes el conocerse a sí mismo es un pilar fundamental aplicable a la vida y a todas las oportunidades que nos puedan surgir no solamente el conocer el potencial que tenemos que es mucho y ahí coincido con Diego que sí que el aspecto motivacional es fundamental pero también es muy importante conocer las limitaciones yo como docente pienso que hay que poner los pies en el suelo y hay que inculcar también sensatez precaución y que no todo es posible que no todos tenemos las mismas cualidades genéticas no todos tenemos las mismas cualidades psicofísicas ni podemos aspirar a ser campeones del mundo o astronautas yo a veces pongo el caso de Pedro Duque astronauta las probabilidades de poder llegar para un chaval de 20 años a ser astronauta son reducidísimas entonces ¿qué posibilidades tienes de acceder a cosas tangibles? retos que sean factibles de ser capaz de hacerlos porque sigue con la motivación y el esfuerzo y la dedicación muchos años de dedicación todas las personas medianamente preparadas serán capaces de hacer un triatlón de hacer un maratón de sacar una oposición claro que sí pero de ahí a ser campeón del mundo del kilómetro vertical o del Ironman más duro del mundo o ser astronauta pues yo creo que son puestos privilegiados a muy pocas personas del mundo esto quizás son esloganes que pululan por muchas marcas comerciales y que son esloganes que para personas que son fácilmente influenciables pues les puede causar problemas y de hecho son causas de problemas lo de si quieres puedes yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela es importante creo el además saber enfriarse un poco no saber identificar uno también las emociones que siente para poder responder en consecuencia y a lo mejor no responder en caliente por ejemplo autocontrol el tema de justo autocontrol Alejandro justo si tenemos un conflicto bien sea pues dentro de nuestro propio equipo como hemos comentado antes que sucedió en la pasada vuelta a España pues con dos integrantes del mismo equipo que tuvieron una pequeña rencilla y demás o bien si tenemos sentimientos encontrados hacia un rival que ha tenido un gesto con nosotros que nos ha molestado y lógicamente nosotros estamos más irritables porque estamos compitiendo estamos en un ambiente en el cual pues estímulos muy pequeños nos pueden sacar de nuestras casillas entonces cómo podemos hacer para enfriarnos cuéntanos un poquito tú Diego también porque al final pues tú tuviste esa frialdad para en el directo decidir qué es lo que querías hacer y cómo querías jugar en esos últimos metros entonces cuéntanos un poco cómo viviste eso y cómo puede hacer la gente para seguir ese ejemplo yo ahí creo que o sea es más sencillo de lo que parece básicamente porque yo en mi caso en el momento en el que tuve que decidir en pararme y dejar pasar a James que era el que se había equivocado pues es una cuestión de milésimas de segundo entonces no te da tiempo a pensarlo y a valorar y a razonarlo al final yo creo que te sale de dentro y yo creo que eso es precisamente lo que te enseña el deporte seguramente si yo no hubiera hecho deporte y me hubiera encontrado en esa situación a lo mejor hubiera hecho otra cosa pero yo el deporte que he hecho bueno yo he hecho muchos deportes de equipo y he hecho otro tipo de deportes antes de hacer triatlón y en todos al final creo que me han intentado enseñar por delante del rendimiento primero que aprenda los valores que implica el deporte y yo creo que eso es al final lo que en ese preciso instante te hace pararte y en ese momento reflexionar aunque sea inconscientemente y decidir que no eres tú el que tiene que cruzar esa línea sino tu rival entonces yo creo que al final es algo mucho más global porque yo conozco a mucha gente que es deportista y no mucha gente sería capaz de hacer lo que tú hiciste yo por ejemplo me pongo como ejemplo no sé si hubiese sido capaz no lo sé tienes que ver esa situación para saber realmente de qué estás hecho siendo sincero claro a lo mejor eso mismo me pasa mañana en un entrenamiento con un compañero mío que a lo mejor no le dejo pasar claro lo hago al revés intento ganarle a toda costa pero cuando estás en una situación así que tienes que decir en tan poco tiempo yo creo que al final te sorprendes y lo que haces es todo lo que tienes tú aprendido entonces no es que en ese momento yo dijera no pues prefiero dejarle porque ha sido mejor que yo eso al final yo creo que es lo que haces en consecuencia pero en ese momento no lo haces porque lo pienses sino lo haces porque te sale eso creo está muy bien está muy bien que te salgan esas cosas porque hay gente que le sale justo lo contrario porque se ven actuaciones como la tuya que hay hay gestos que realmente son muy muy valorables y se ven otros gestos que atentan atentan contra los valores educativos vemos gente que tiene un problema en la recta final y el adversario que va por detrás aprovecha para sprintar o para pasarle por encima o empujarle gestos gestos desagradables desagradables y yo sí que coincido porque creo que lo has comentado el hecho de que tú cuando eras niño has hecho otros deportes y seguro que tus entrenadores seguro que has aprendido esa forma de actuar en entrenadores que estarían de acuerdo con lo que digo yo que es que lo verdaderamente importante independientemente del resultado es disfrutar y respetar entonces yo creo que eso cala eso cala porque si ves que realmente esos valores son los que te van a hacer estar a gusto contigo mismo y tu adversario va a decir que deportista más elegante que bien ha actuado esta persona nos viene a la mente gestos como los que hacía el gran Miguel Indurain el gran Miguel Indurain que era superior a sus compañeros de fatigas era capaz de dejar ceder el triunfo de la etapa a compañeros de fatiga y esos son ejemplos que otros deportistas muy buenos físicamente no son capaces de hacerlo esa competitividad lleva al extremo ese querer ganar a toda costa pues son gestos que sí que se entienden en la vida de un profesional pero hay valores que prevalecen por encima de que si has ganado o has dejado de ganar y esos gestos de ayudar a una persona cuando no se encuentra bien ese empujoncito ese ánimo es tener el paso yo creo que son valores que bien merecen la pena seguir apostando por ellos a mí me llama mucho la atención la diferencia que hay entre deportes parece que hay deportes donde los valores pueden cambiar drásticamente con respecto a otros el ciclismo por ejemplo algo que a mí me fascina cada vez que voy a ver una etapa es que la gente que está en la carretera anima a todo el mundo por igual puedes aplaudir más fuerte cuando pasa el corredor al que animas pero animas a todos incluso a ese que va atacando a tu corredor porque ves el esfuerzo lo sientes como tuyo y lo admiras y eres capaz de aislarte de tu personaje de fanático y aplaudir a todo el mundo por igual y es algo que en otros deportes sin entrar a mencionar en cual para tampoco desmerecer a ninguno pues creo que no se lleva entonces ¿qué es lo que pensáis que cambia entre unos deportes y otros para que los valores no se vivan de igual manera? Adelante La verdad que no me ha hecho esa reflexión muchas veces y es muy interesante porque sí que es cierto que yo al menos cuando veo ciclismo o veo deportes similares es verdad que es muy fácil animar a todos y lo raro es decir no esa gente quería criticar a uno o abuchearle que es verdad que en otros deportes lo tenemos ya como instaurado como normal que al final solo puedes animar a tu equipo y el resto se merece lo peor y yo creo que eso es curioso pero bueno también es verdad que a lo mejor el ciclismo y deportes así en parte es porque es mucho más visible el sacrificio que son deportes de ultra resistencia que todos sabemos lo que cuesta y a lo mejor en otros deportes pues más técnicos o más tácticos no es tan visible eso y por eso al final no tendemos a ser fanáticos solo de de un equipo y no pero yo creo por ejemplo en el tenis corregidme pero yo creo que también se vive así y eres capaz de aplaudir o sea alguien hace un buen punto y es que aplaudes simplemente por el deleite de verlo sí deportes individuales pero porque en deportes de equipo a ver yo al menos que no por ejemplo no soy muy fanático ni del fútbol ni del baloncesto muchas veces veo partidos que a lo mejor yo no tengo ningún equipo del que sea fanático y los veo y me da igual el equipo que marque gol que me gusta que sea un partido bueno pero sí que es verdad que yo al menos no conozco a mucha gente que sea así porque la mayoría de la gente es fanático de un equipo y o no ve el partido del resto porque no le interesa o aunque su equipo juegue mal va a preferir que juegue y mal y gane a que juegue bien y pierda entonces ahí tampoco te puedo contestar mucho porque al no ser fanático no sé por qué es ese motivo sí a mí por ejemplo has quitado el caso del tenis me viene a la mente Rafa Nadal y a mí hay muchas cosas de Rafa que me gustan pero sobre todo es cuando cuando he tenido un partido en el que en el que ha sido superior lo ha ganado pero con superioridad es capaz de reconocer que el otro no se lo ha puesto fácil cuando se ha visto que ha ganado fácil no 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 incluso el otro Rafa es capaz de valorar el esfuerzo que su contrincante ha sido capaz de hacer ese esfuerzo y valorar el otro sin embargo hay deportes como dice Diego hay deportes que esas conductas no son un valor añadido y hay otros deportes en positivo vamos a centrarnos en positivo hay deportes en los que ese tipo de conductas son más habituales el respetar al que va al lado tuya que va haciendo el mismo esfuerzo que tú y valorar valorar a todos por igual desde el primero al último hay determinados deportes colectivos que claro hay tantos factores que influyen en la percepción en el respeto al adversario y yo sí que pienso que hay que la figura del entrenador la figura del entrenador es crucial como lo es la de los padres o la del deportista referente cuando hay un entrenador que es respetuoso esto cala cala entre los jugadores en este caso de deportes colectivos cuando hay un mentor una persona de referencia junto a un tenista como pueda ser el caso de Rafa Nadal su tío yo creo que son personas que influyen muy positivamente en la trayectoria personal y profesional sobre todo personal de los deportistas tener una persona que te sepa que te sepa poner los pies en el suelo lo que hemos comentado antes el decir respeta valora que debes hacer y que no cede reconoce el esfuerzo a los demás quizás los deportistas necesiten una figura de un entrenador que tenga muy claro que lo importante son los valores educativos del deporte el respeto y la tolerancia cuando hay un entrenador que falla en esto es un problema añadido ¿vosotros tenéis algún ídolo? ¿o habéis tenido cuando erais pequeñitos? ¿habéis crecido admirando a algún deportista en particular? hombre yo justo que la he nombrado yo creo que Rafa por ejemplo es que es un ídolo yo creo para cualquiera prácticamente que haya que haya nacido aquí en España y la haya visto jugar porque no solo por cómo juega y lo que ha llegado a ser sino a mí lo que más me impacta es esas esas ganas de de haberlo ganado todo y de seguir ahí luchando de la misma forma que cuando empezó y de jugarlo de la misma forma contra el número uno del mundo que contra cualquier rival y lo que decía lo que decía Alberto respetarles a todos de la misma forma y tratarles igual al final tú el respeto lo muestras cuando contra un rival que sabes que vas a ganar o contra otro que sabes que va a estar igualado haces todo de la misma forma y no y no le le juegas de forma irrespetuosa yo creo que eso en Rafa es algo que está muy claro ¿en tu caso Alberto? pues mira en mi caso y no es no es porque es que realmente no es así yo no he tenido un solo ídolo sí que he crecido con los hechos las hazañas de Miguel Indurain y como Navarro ya más conozco personalmente a Miguel y para mí es un grande grande en todos los aspectos pero sí que me gusta destacar las cosas positivas de diferentes ídolos me viene a la mente el tesón y la figura femenina de Mireia Belmonte me viene a la mente Martín Fiz Abel Antón Kilian Jornet yo creo que como Miguel Indurain hay deportistas que tienen un aporte un aporte en la percepción de la vida y de los propios deportes y luego una vez que han dejado el deporte en el caso de Mireia porque siguen activo pero una vez que dejan el deporte siguen siendo referentes siguen siendo referentes por su filosofía de la vida por sus hábitos saludables por su generosidad por su ejemplo en diferentes ámbitos a mí eso realmente me parece que es para idolatrarlos eso del ídolo pues para idolatrarlos porque son referentes ¿y vosotros cuál es la huella que vosotros queréis dejar en vuestro entorno? en tu caso por ejemplo Alberto pues con tus alumnos o en tu caso Diego en tus competidores o en tus compañeros o en tu familia en tus amigos ¿cuál es la huella por la que os gustaría que se os recordase el día de mañana? Diego te cedo la palabra es difícil es difícil es difícil porque bueno yo creo que a todo el mundo le gusta que le recuerden por cosas positivas y yo creo que la única forma que te recuerden por cosas positivas es haciéndolas entonces yo al final sí que es verdad que al hacer al hacer tirar el don lo que más me gustaría que se me recuerde es por no solo el nivel que haya adquirido individualmente sino por la forma en la que compito y no es lo mismo aunque sea un deporte que tampoco se pueden hacer muchas cosas así que no sean legales pero al final el respeto a los compañeros y el hecho de valorar que su esfuerzo es el mismo que el que estás poniendo tú yo creo que es algo muy importante y que yo tengo muy en cuenta en mi día a día entonces yo prefiero ir a una carrera y que el que me haya ganado felicitarle porque sé que ha trabajado a lo mejor en los últimos meses mejor que yo que el hecho de ganarle porque le haya ocurrido algo porque se haya lesionado o porque haya tenido un mal día a mí me da más satisfacción que él me gane y habiendo dado yo mi mejor nivel que ocurra lo contrario entonces yo creo que eso es algo que debería ser así porque es de la forma en la que se puede conseguir que el deporte realmente te llene como persona que es en mi caso lo que hace el deporte muy bien muy interesante lo comparto lo comparto bueno en mi caso en mi caso es la pasión vivir las cosas con pasión no solamente el deporte la vida la vida vivirla con pasión aquello que hagas ponle pasión y esfuérzate por disfrutarlo al máximo día que pasa día que no vuelve el carpe diem de los romanos es muy importante vivir las cosas con pasión y luego por otro lado pues sí que en mi caso particular como docente mi padre también era docente y era el disfrutar también divulgando conocimiento y divulgando aquellas cosas prácticas y teóricas también pero aquellas cosas prácticas que redundan o que son positivas en la salud en la salud física psíquica y emocional de las personas el hecho de que te recuerden por aquello que me recomendaste que bien me fue aquello que me dijiste que lo instauré me ha ido muy bien el hecho de que te recuerden por algo que les haya calado yo a mis alumnos les digo que si de cada clase con los que estoy o de esta charla sacan algo en positivo eso ya es un objetivo un logro si hay algo práctico que puedes aplicar en tu día a día bienvenido yo ya me doy por satisfecho es curioso porque pese a que os conozco y sé que los dos sois dos deportistas muy ambiciosos que os gusta superaros y poneros expectativas altas realmente la huella que queréis dejar es un impacto real en vuestro entorno y en la gente de vuestro alrededor más allá de los datos los resultados los premios que podáis conseguir eso no importa los tenéis bastante lo de los resultados y los premios te pueden engrosar el ego pero realmente yo creo que a nadie le interesa ni a uno mismo quizás porque lo del ego se pasa lo del ego se pasa hay una etapa en la vida en la que esto está discrito en los manuales en los que parece que lo importante es ganar y cosechar éxitos y medallas y luego hay otra etapa de la vida en la que ves que realmente eso no es lo importante y lo importante es de lo que hemos hablado hoy del proceso de lo enriquecedor que es esforzarse el cuidar la alimentación la salud el poder enseñar a los demás Diego seguro que en su equipo tiene gente joven que te idolatran Diego estoy seguro que es así que importante es eso para la figura si vas a ser profesor de educación física o entrenador el hecho de que te tengan como un referente porque lo serás lo eres y pienso que eso es una de las cosas más bonitas que nos ofrece la vida a los que nos gusta enseñar si totalmente yo creo que la clave es lo que has dicho que hay que disfrutar del proceso y no del resultado porque yo creo que disfrutando del proceso da igual que el resultado sea positivo o negativo que lo vas a haber disfrutado todo el camino en cambio si el proceso lo haces únicamente por el resultado y no sacas lo que esperas y no ganas al final no te habrá servido para nada todo el esfuerzo que has puesto en ese camino entonces yo creo que ahí estará clave completamente de acuerdo con vosotros y me lo he pasado muy bien he disfrutado muchísimo esperamos que vosotros está bien amigos y amigas de Victoria Endurance lo hayáis pasado bien recordad que podéis seguir este tipo de episodios tanto en Youtube como en Spotify os podéis suscribir a ambas para estar al día de nuestras publicaciones si no habéis visto la anterior charla con Alessandra os recomendamos que la veáis y nos vemos en la siguiente un abrazo a los dos y muchas gracias por vuestro tiempo muchas gracias al equipo Wader y a ti Alejandro personalmente gracias Diego un placer igualmente un placer un abrazo a todos Diego adiós gracias